Antes las marcas le decían al consumidor lo que tenían que hacer y eso se veía a nivel de los canales de información y a través de los medios y ahora cada vez más nos encontramos con un consumidor que es el que le dice a la marca lo que tiene que hacer y las marcas nos hemos tenido que acostumbrar a abrir los oídos, a potenciar todos los canales digitales para escuchar a ese consumidor y el consumidor es el que manda ahora. Entonces más que un monólogo de la marca como era antes, hemos pasado después a un diálogo entre la marca y el consumidor y cada vez más es el consumidor el que manda.